Con el objetivo de poner en valor la firme apuesta de la Consejería de Turismo y Deporte por el fomento de la igualdad de género en el ámbito deportivo, el Consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, acaba de inaugurar el Seminario Internacional Cine, Deporte y Género, un encuentro que busca analizar la visibilidad de la mujer en el deporte. Desde la Consejería hemos querido apoyar el deporte femenino de una forma clara, no solo a través de instrumentos como en el programa Estrella, sino también haciendo una apuesta clara por ese deporte femenino que vinculamos al éxito y que después no tiene esa traslación a los medios de comunicación. Nosotros apoyamos equipos como son el Sporting de Huelva, de fútbol femenino, el equipo de balonmano femenino que tiene la ciudad de Málaga. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, Francisco Javier Fernández ha reconocido que la igualdad en el deporte continúa siendo una asignatura pendiente para toda la sociedad. Nosotros cuando nos hemos propuesto desde la ley del deporte que aprobamos en julio del año pasado en Andalucía, nos hemos propuesto recuperar la visibilidad de la mujer en el deporte, nos está costando mucho trabajo. Hemos tenido que poner, por ejemplo, que en las directivas de las federaciones, en los órganos de gobierno de las federaciones haya la misma proporción que de fichas federativas hay en relación al género. En este sentido, el consejero de Turismo y Deporte ha querido dejar claro la necesidad de un trabajo conjunto de las administraciones y toda la sociedad para acabar con las desigualdades en el deporte. Gracias. 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 Gracias.